Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo y que lo que mamá huevo y chicos pues Es hora de explorar las cuevitas y hacer una casita en una cuevita chicos Pero hoy lo gazo, lo gazo, lo gazo Pero bueno Lo que me preocupa es la comida chicos, no tengo muy buena comida, digamos Bueno, más o menos Pero Lo que no sé Es para dónde agarrar tío Me siento perdida Bueno Pero la idea del capitulazo de hoy Saben chicos, es Encontrar Una cuevota Quiero encontrarle una cuevota Pero no, ¿en qué no encuentro chicos? A ver, a ver Necesito una cuevota pero no la encuentro, gablón Pues vamos, es que no sé si minar más para abajo, eh Pero pues vamos a hacerle a ver qué es mi maris Ok chicos, ya Ay, ahora que no me cabe la camita Ya encontramos otra cuevita pero más para abajo Pero quiero encontrar esas grandotas, eh Para tener espacio para la casita, ¿no? Bueno, me llevo esto Vamos para abajo Ah, bueno, pero entonces Espérenme, llevo La cubeta de agua de una vez Ey, 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 ey Cabrón, no me deja caerla Ok, llegamos aquí abajo Y nos pondremos esto por aquí Bueno, de momento pues Cogemos material chicos Que nos puede servir más adelante, ¿no? Ok ¿Saben chicos? Quiero encontrar de una vez Una cuevota de las grandes Esto me sirve, ¿no? No sería mejor Con uno más grandecito Este está igual Por aquí Uy, 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 uy Por allá hay Por allá hay cositas, ¿eh? Bueno, le ponemos este Hierrito de acá de una vez Y bueno Uy, que quemó a hierro, ¿eh? ¿Saben chicos? Necesitaría un add-on Que me sirva para Un tener una antorcha En la mano izquierda Y la otra en la mano Bueno, y Ir caminando con la mano Bueno, así me hice entender, ¿no? Uy chicos Empezaron ya a escuchar zombies Bueno, que esperen Porque no encontré Este más por ahí Yo creo que me llevo No lo puedo agarrar Ay, que sí, cabrón ¿Por qué lo puedo cambiar? Chicos, ¿por qué lo cambio? ¿Por qué lo cambio? Oh, cabrón Imposible no encuentre más Por allá Pero bueno Vamos a soltar aquí Uy, esa era Y picamos esto por aquí Y bueno La idea sería Encontrarla De una vez Y creo que ya la encontramos De aquí a para abajo, ¿eh? Para hacer más antorchitas Chicos A ver Imagina lleguemos a la Ancient City ¿Dónde vamos, chicos? ¿Dónde va ya el agua? ¿Dónde va? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No sería mala idea ¿Eh? Uy 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 ¿Qué vas a hacer? Uy Uy, está acabando ¿Dónde estás? ¿Murió? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muerta Bueno, chicos No sé si cabrón Más para abajo O qué hacer, ¿eh? O si la encuentro Por aquí Quiero una Uy Bueno, cabrón Agáchate, cabrón Ok Aquí vamos tomando terreno Aunque por aquí había visto Que se veía Ay, no Chicos Somos unos hombres Bueno Voy a mirar por aquí A ver si la encontramos No, chicos Por aquí No hay nada de eso Venga, chicos Vamos a armarnos mejor Volvamos a la base Volvamos a la base Eso es Va a ser nuestra base Pero hay algo Que no tengo Es el agüita Aquí es capaz de encontrar El diamante, bro Uy ¿Cómo es este cabrón? ¡Muere, hostia! Ok Eh, pues no sé Ya me perdí, chicos En mi casita ¿Dónde está mi casita? Fíjeme Parto las patas Pero Uy Aquí sí ¿Por dónde habíamos venido? No recuerdo Necesito el agüita Cabrón Listo Ahora sí Ahora sí Que se venga el que sea Que es que estoy desarmado, tío Cabrón 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 ¿Eso es? Ahora sí Vamos a ir por Este hijo de mi puta Vamos a comer algo Vamos a comer algo, chicos ¿Por qué nos morimos? Bueno, chicos De momento Me voy a hacer Esta basecita Y me pondría A cocinar Pero no tengo Ah, sí Sí, sí Tengo piedra Bueno, cabrón Vamos a poner esto Vamos a hacer Un horno Y... Ok Aquí está el horno Ponlo, ponlo Pongo a cocinar Este es de hierro Y me voy a poner A hacer una armadura Chicos Porque me serviría Me urge una armadura Vamos por esto Y esto Y cabrón Se acabó Ah, chicos Aunque ya tengo armadura Cabrón Güey Y esa no me la sabía Y ahora ¿Qué hago yo? Con todas Armaduras ¿Qué hago yo? Con todas De esta armadura Bueno, miremos Pues nada, chicos Ya me equipe Y ordené Un poquito esto Y pues Será dejar Estas cositas Acá, chicos De momento Y después Andaremos Por ellas Y... Ahora ¿Dónde era Que yo iba a correr? Bueno Era por aquí ¿No? Sí Sí, señores Y señoras Ay Ok Estoy buscando Ver un lugar Chicos Donde pueda No jodas No jodas, cabrón Acércate Sí, chicos Y esto Que se me rompe El El escudo La verdad Chicos No sé Para dónde Agarrar Tengo miedo Bueno, chicos De momento Me quedaré aquí Porque No encontré Otro lugar Así como Para Hospedarme Que quiero Buscar una Cueva Grandezota Chicos Y pues Nada Hasta aquí El videito De hoy Ya en el próximo Buscaremos Una cuevita Más grande Estaré Grabando Fuera de cámara A ver si Encuentro Alguna Y pues Nada Chicos Espero que Me les vaya Bien Bye Bye Chau